...el estudio 2. Sí, no muy fuerte y muy claro porque estoy lejos. Adelante, no se puede creer. Esto no se puede creer, mirá. Miren lo que es esto que tengo acá. Quiero que esta nota sea interminable, Maru. Realmente me moriría acá abrazando a este cachorro divino de esta raza maravillosa que vino el día de hoy, que es el Comondor. Ahí está. Chicos, les pido un mic. Mientras, increíble, yo no puedo creer. Enfócale al que está ahí apareciendo en pantalla con rastas súper a la moda. Así que para un rastafari ideal, están a tono, ¿no, Maru? Sí, la verdad que sí. Bueno, no sé absolutamente nada de esta raza, chicos. A ver, empecemos por donde más me interesa. ¿Cómo se lleva con los chicos? Se lleva espectacular. Es una raza que es muy centrada. Los pastores en general son muy centrados, así que son muy equilibrados. Lo que tiene esta raza en particular es que son muy guardianes. Son una raza que data del año 830, de la edad media alta. Entonces vino con los magiares de Oriente, hacia la cuenca de los Cárpatos, ya desde entonces haciendo guardia de los ganados. Mirá vos, eso entonces tiene una larga data esta raza. Es una de las razas más antiguas que existe. Bueno, ¿y este cachorro que tengo en brazos cuánto tiene? No llega a los tres meses y tiene 15 kilos. Es un bebé. ¿Y esto después se transforma en eso? Después se transforma en esto. ¿Sabes que cuando entraste pensé que eran dos razas distintas? No, no, se transforma en esta bestia. Esta es una hembra. El macho llega a medir unos centímetros más. Son típicos de ellos, las rastas que tienen son muy típicos. Ya es un pelaje que tiende... ¿Querés tenerte vos el micrófono? Si querés, sí. Estamos más cómodas, muchachos. El tipo de pelo que tiene es un pelo natural. Tiende a hacerse rastas. Nosotros lo ayudamos un poco para que sean todas más o menos parejas y a la vista sea mejor. Me imagino que no debe perder pelo. No, no pierde pelo. De cachorro sí, pero a los nueve meses ya se le empiezan a enfilar las rastas. Ya tiene el nacimiento del pelo, ya es con rastas. Es rasta. Exactamente. Igualmente es un pompón hasta el año y un poquitito. Yo pensé que esta raza no existía en la Argentina. No, no existía en la Argentina. Trajimos los... Bueno, ha habido antes... Ah, no existía hasta cuándo. Bueno, tenemos conocimiento de que hubo antes ejemplares, no hubo criadero y no hubo nacimiento de cachorros. Así que es el primer criadero inscripto. Tenemos dos hembras adultas, un macho adulto, una hembra cachorra y un macho cachorro. Sí. Y estos bebés que ves acá son los primeros nacidos en la República Argentina. Por favor, por favor, me muero. Bueno, entonces, esto de que sean perros pastores, me imagino que debe ser bárbaro para tenerlos en contacto con chicos. Son excelentes, la verdad que son buenísimos. Es una raza que, por suerte, para lo que lo quieras utilizar, son muy adaptables. Ah, muy bien. Aprenden rápido. Si lo querés utilizar de guardia, podés ser de guardia. Si querés que sea un perro de trabajo, es un perro de trabajo. Buenísimo. Si querés que sea un perro familiar, son súper cariñolos, ya los ves. Súper dóciles. Eso está bueno. Y por otro lado, en show se lleva todas las miradas. Claro. Es re original. Sabés, te vas a pasear con esto, Lore, por, no sé, 9 de julio y Santa Fe y la gente te señala. Es increíble. Sí, suelen preguntar si es un perro. Claro, porque es otro animal, yo me morí. Sí, sí. Escuchame, Maru, ¿y pueden vivir en un departamento? No, la verdad que para un departamento yo recomiendo que no. Como vivir se pueden llegar a adaptar, pero yo recomiendo que no, más que nada, por la salud del animal, por lo que es el animal en sí. Claro. Todos sabemos que cada raza es más adaptable a unas cosas u otras. Bueno, si bien el Commodore es muy mimoso y muy de estar con la gente, por su tamaño y por su historia y su trabajo, necesita espacio. Necesita espacio. Perfecto. ¿Y cómo se lleva con otros perros? Bárbaro. Bárbaro. O sea, si yo tengo un perro, me quiero comprar un Commodore, van a convivir bárbaro. No hay ningún problema. Por ahí mi perro lo va a mirar un poco raro, como diciendo, ¿qué sos? Nosotros tenemos también un salchichita que se le hace nido en las rastas y duerme en las rastas del Commodore. Maru, mándame fotos. Por favor, te pido. Y a vos, que te gustó esta raza, comunicate con Maru y Leo al teléfono 1536077629 o en la página web que es comondorargentina, está apareciendo ahí con h, punto blogspot.com. Muchísimas gracias, Maru y Leo. Tengo que mandar besos, antes de darle pase a Raúl, a Melissa y Solange, Peralta de Zárate, que nos miran siempre, a Maxi de London Supply, a Gugi, al Cachorro, a Chochi de Tucumán, a Diego, Barto, Max y Canela, que nos están mirando también. Les mando un beso gigante. Y ahora sí, vamos a ver qué está haciendo Raúl. Socorro, estoy siendo atacado. Está siendo besuqueado. ¿Qué es que está celosa? Puso celosa rumba. Qué lindo, retosar. No, 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 no.